bueno pues como podéis ver tenemos aquí una afeitadora que se sale un poco de lo común porque como veis tenemos aquí 2 4 6 7 y hasta 8 cabezales para afeitar bien pues es una maquinilla que puede servir para afeitar la barba bien utilizando cualquiera de los otros accesorios que hay incluso este de aquí también pero sobre todo está destinada para la cabeza porque por su forma como veis redondeada y aparte qué si os dais cuenta se mueve ya todos estos se mueven con el fin de adaptarse al contorno de la cabeza para ponerla en función bueno disponerá y del conector para la carga y ahí como podéis ver está el interruptor de encendido lo para que apenas lo que se ve por por la luz ahí quizá un poquito más bueno si apretamos el led vemos que ahí empieza el display que nos cuentan los minutos que nos quedan de batería y como hoy pues la la máquina ya está en funcionamiento sería empezar a pasarla por nuestra cabeza para afeitarla y ya está cuando apaguemos pues nos mostrará el tiempo como veis que hemos usado la al principio la afeitadora y el tiempo que nos queda de batería y ya se apaga para cambiar el cabezal pues simplemente tenemos que tirar un poquito y podemos colocarle este otro que es un recorta patillas lo podemos poner así o así mejor así mismo y efectivamente pues así podemos para cortarnos un poquito la barba o recortarnos la o lo que es las patillas o hacernos una son en los peinados estos modernos hacernos unas tiras la ponemos en marcha e igual no vemos lo que la batería el tiempo que la vamos a usar y ahí no sé si se verán las cuchillas pero bueno os aseguro que se mueve de que la paguemos muestra el tiempo 17 que es el tiempo que lo hemos estado usando y ya los 90 minutos que nos quedan de batería para quitarla pues 34 más hacer un poco de fuerza y ya está nos viene con este otro complemento que es yo creo que estos ya son para dar masajes con las cremas al igual que este otro con con este cepillito y luego hay este otro que es pues para los pelillos de las orejas y de la nariz también viene con unos peines para ponerlos en la cuchilla viene con tres peines aunque a mí me han venido dos del número 5 y uno en el número 7 para afeitarnos pues la barba yo normalmente la llevo al número 2 esta no me valdría pero el que la que lleva la barba el número 5 al número 7 pues le puede servir perfectamente incluso para cortarse el pelo a esa distancia o incluso arraparse al cero y luego rematar ya con lo que se está se conecta a un cargador de red de 5 de 5 voltios que tenga pues como 2,5 amperios de potencia de amperaje y tenemos este conector que es el que va conectado a la parte trasera de la de la maquinilla cuando veamos que aquí nos queda pues más o menos un 10 por ciento de batería a mí de verdad pues me ha sorprendido sobre todo porque para la cabeza para las personas estas que se están dando la espuma constantemente y con la cuchilla de tradicional les es muy incómodo y sin embargo esto pues jolín con estos cabezales que se adaptan y demás pues mi padre que la se la rapa totalmente pues con esto diariamente lo va a estar haciendo constantemente y más fácilmente que no con lo otro o sea que es simplemente encender pasárselo por todo lo que es la cabeza porque esto es muy manejable se agarra muy bien como veis se agarra perfectamente y una vez ha terminado pues marca el tiempo y el tiempo de batería restante en fin creo que es un aparato electrodoméstico bastante asequible porque está baratito de precio y os puede ser muy útil porque tiene varias cositas que os vienen bien para el aseo de del hombre espero que esta reseña os haya sido útil os guste